Alguien, gente a la que quiero desearle, más que a nadie, un año nuevo. Un año nuevo con todo, porque siguen con toda la polenta, porque así debe ser y porque en dos años consecutivos tocamos con ellos y es a la gente de virus. Y la mejor manera de rendir, por lo menos humildemente, un homenaje a ese hombre alado que fue Federico Moura. Con toda la fuerza para el año que viene. Y la mejor manera de rendir, por lo menos humildemente, un homenaje a ese hombre alado que fue Federico Moura. Y la mejor manera de rendir, por lo menos humildemente, un homenaje a ese hombre alado que fue Federico Moura. Y la mejor manera de rendir, por lo menos humildemente, un homenaje a ese hombre alado que fue Federico Moura. Y la mejor manera de rendir, por lo menos humildemente, un homenaje a ese hombre alado que fue Federico Moura. Y la mejor manera de rendir, por lo menos humildemente, un homenaje a ese hombre alado que fue Federico Moura. razón, los días pasan y seguí siendo igual, voy a sacarte independente de estar. Y si estaba morando, si te vas a buscar, a la verdad de guadu guadu que te va a gustar, me prometo invitar te gustas veces más, con el tiempo guadu 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 que te va a gustar. Guadu 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 gu ¡Chao! ¡Feliz año! ¡Viva Federico Moura! ¡Viva Federico Moura! ¡Viva Federico! ¡Que el año los acompañe, que tengan paz, amistad y amor!